regional. El transporte escolar es otra de las preocupaciones de los padres de familia, en este momento lo hemos socializado en cada vereda de las personas que gozan de este servicio, se les debe prestar el servicio y también lo socializamos en el sector urbano hoy en la reunión. ¿Qué les informo? El servicio de transporte escolar y muchos más contrataciones que se deben realizar desde la administración municipal debemos cumplir con todos los requisitos y toda la normatividad en materia de contratación. De esta manera le hemos sido claros a la comunidad y al sector rural, lógicamente, que hasta tanto no tenga, no se tenga, no se cuente mejor con el plan de desarrollo municipal aprobado por el Honorable Consejo Municipal, pues tenemos un impedimento en poder contratar el servicio. De esta manera yo les informo a ellos, les manifestamos que estamos haciendo unas consultas jurídicas previas a los entes de control a ver si no hay inconveniente en contratar el servicio de transporte escolar antes de tener aprobado el plan de desarrollo. Espero la comunidad me entienda, aquí las cosas se hacen claras y ajustadas a la ley. La voluntad la tenemos, los pocos recursos, como le manifesté a la comunidad, también los tenemos en el presupuesto, pero lo que debemos mirar es la parte legal de contratación. Espero toda la comunidad entienda que estamos avanzando en ese tema, el sector rural tenga comprensión para poder legalizar el contrato con la empresa que presta el servicio y está totalmente autorizada como es la empresa de Cotrasangil. Entonces estamos avanzando en el tema y esperamos que la comunidad educativa no se entienda y pueda lógicamente contar, podamos contar y resolver con la prestación de este servicio lo más rápido posible para beneficio de todos los jóvenes que vienen a las instalaciones de la Quileo Parra. Inicialmente hablé a la comunidad sobre al ejecutar un plan o hacer un plan donde debemos tener en cuenta dónde estamos y a dónde queremos llegar para así conseguir los recursos para cumplir con ese objetivo. Un primer propuesta que tengo sobre la parte turística es que se recuperen los caminos como el camino real, el salto del nico y en la parte de señalización, hombre, que haya mayor información en las vías, comenzando desde San Gil, que se puedan instalar avisos, hombre, cómo se llega a Barichara. En la parte de educación, tengo la propuesta de que se recupere los talleres para una mejor formación tecnológica de los estudiantes y una renovación educativa en el colegio. En la parte de seguridad, es necesario que la policía realmente se preocupe un poco más y responda a las inquietudes de la comunidad. Es importante, en la alcaldía, en la administración municipal, en la alcaldía municipal, tenemos una oficina abierta todo el día, horario de atención al público para aquellas personas que tienen solicitudes, proyectos, propuestas viables para nuestro municipio en todos los sectores, está totalmente habilitada para que recepcionen allí todas sus solicitudes. Es en el segundo piso del palacio municipal, allí está el equipo asesor, los honorables concejales también están dispuestos a escuchar la comunidad, los presidentes de Junta de Acción Comunal, y la oficina dispuesta en recepcionar cada una de las solicitudes que tenga la comunidad a bien para formularla en este plan de desarrollo 2012-2015, denominado por una Barichara Competitiva, Social e Incluyente. Allá recibimos las propuestas directamente, si estamos atentos, el alcalde también recepciona, recibe toda la información y queremos, reitero, el mejor plan de desarrollo, pero para esto necesitamos que la gente participe, nos colabore en la formulación para poder darle complemento total, definitivo, a este periodo de gobierno 2012-2015. En esta ocasión he tenido la oportunidad de decirle a los asistentes, al alcalde, a la cabeza y a sus cooperadores, que debemos trabajar mancomunados, unidos por el desarrollo turístico y cultural de nuestro municipio. Necesitamos formular el PEN, tenemos centro histórico, pero no tenemos PEN, plan especial de manejo y protección. En el municipio de San Gil ya se está aplicando, el Ministerio de Cultura lo está trabajando. Necesitamos traer eso aquí a Barichara, poder articular muchas otras actividades de cultura y turismo, vigías de patrimonio, recuperación de caminos ancestrales. Necesitamos también un inventario de los patrimonios y muebles que tiene nuestro municipio y de los bienes de interés cultural que hay dentro de nuestro municipio. Las ventajas que trae el PEN a los municipios son grandes. El Ministerio tiene gran potestad para hacerlo. Necesitamos que la Administración ponga un poco de su parte y todos los que estamos acá hoy también. En la mesa en la que estamos trabajando ahora mismo en Cultura, estamos viendo la problemática, pero también posibles soluciones a cada una de esas problemáticas que se plantean. Esperamos que la comunidad que no pueda asistir en el transcurso de los cuatro años y en adelante siga siendo parte de este gran plan de desarrollo del municipio de Barichara, que no es solo cuatro años, sino es para toda la vida. El turismo y la cultura de Barichara merecen rescatarse. Hay cosas que hacen falta, hay cosas que no debieran estar y para eso estamos aquí hoy. Entonces, a través también de la Corporación Dígame Santander, estamos aquí presentes dando el aporte necesario para este tema tan importante. Muchísimas gracias. En cuanto al Plan Especial de Manejo y Protección, hay un centro histórico ya declarado, pero si no funciona el Plan Especial de Manejo y Protección, PEN, que lo regula el Ministerio de Cultura, pues fácilmente pueden haber demoliciones de casas antiguas en nuestro centro histórico de Barichara y pueden construirse edificios de cemento. No queremos eso para nuestro municipio. Queremos un desarrollo, pero la palabra desarrollo no viene de tumbar todo y hacer cosas diferentes y que ejerzan otra función en nuestro municipio. Es algo completamente diferente, devolverle a Barichara lo que se merece. Las cosas ancestrales, las cosas antiguas, qué es lo que reclama el departamento, qué es lo que reclama nuestro municipio. El turista viene a Barichara a ver eso, las casonas viejas, a nuestros viejos contando sus cuentos en el parque, a ver arquitectura y patrimonio. Y si mostramos una cosa que no es, pues lógicamente vamos a tener contrariedades. En San Gil y en el Socorro también se está aplicando el Plan Especial de Manejo y Protección. Necesitamos que en Barichara también se haga. Lógico, con urgencia se está aplicando más en San Gil porque podemos observar el centro histórico y en las encuestas en las que yo pude hacer parte con el Ministerio de Cultura mirábamos que el centro histórico está completamente destruido. La casona, antiguo colegio Guanentá, la habían querido convertir en un parqueadero de cemento. Gracias a las intervenciones de vigías de patrimonio de la Corporación Dígame Santander y de entidades públicas y de personas naturales se ha podido parar eso y hoy ha sido declarada bien de interés cultural, patrimonio. Entonces así sucede con Barichara. Hay muchas partes hermosas de nuestro municipio que deben estar en la lista de patrimonio para que sean rescatadas y nunca demolidas. No tenía PEN porque es que Barichara, el PEN no es para alimentar, el PEN es para asignar recursos. El PEN se está montando es para negar y decirle, Barichara tiene tantas calles, el PEN, el problema de Bellavista se podría solucionar con el PEN porque usted le puede asignar recursos a todo Bellavista para negar y decirle que el Estado va a subsidiar el que ustedes cambien todas esas fachadas que hicieron ahí por unas fachadas que sean coloniales. Eso es lo que va a hacer el PEN. Yo vivo en Barichara, en Santa Bárbara, y estoy interesada en, el tema principal que me interesa es la protección del medio ambiente. Entonces, la propuesta que yo traje a estas mesas de trabajo es la de fortalecer y proteger y completar un cinturón verde alrededor de Barichara, que sería el componente ecológico natural de Barichara Patrimonio Nacional. Entonces, este cinturón existe ya en partes, pero es seguirlo protegiendo, completarlo donde se ha descompletado por acciones que son precisamente las que hay que evitar y recuperar la vegetación, proteger el pulmón verde que es el parque de los aljibes y toda esa zona, esa escorrentía de la antigua quebrada, la toma o la virgen que va hasta la entrada del pueblo, que desemboca en la quebrada, proteger la vegetación, eso es un pulmón verde, es un parque, es una zona de protección natural y que empate con toda la ronda de la quebrada Barichara, el salto del mico, ya con la protección que se le va a dar a las aguas negras de la quebrada, al tratamiento con la planta de tratamiento de aguas residuales, los miradores, el parque de las aguas, el bioparque de la asociación Aquileo Parra, que es un esfuerzo muy grande de recuperación de vegetación nativa, que además tiene el componente de educación ambiental para los muchachos del colegio de Barichara, de todos los muchachos de Barichara, para ayudarles a comprender la importancia de este tema, de la recuperación del bosque natural y de la preservación del medio ambiente, de ayudar a no botar basuras, vamos a implementar un programa para recolectar las basuras en frascos de botellas de Coca-Cola o de gaseosas para eventualmente poder construir algo que se está haciendo en el mundo y esta es la propuesta que se trae, la propuesta que se trae es precisamente la protección del medio ambiente, la protección de los parques naturales, como el de los caracolíes, que ya existe también y esta es la intención de MIA y del grupo que represento, que hemos conformado una veeduría del medio ambiente. Gracias por ver el video.